Es encabezada por el señor Esteban Soto, mejor conocido como el Papo, padre de otro compañero de las cinco, que es Natan Soto. Pero Esteban sí, Esteban sí se pone a trabajar. Sí trabaja Esteban, papá, entonces este no. Vámonos a la cancha del Iteso, donde la cató, cayó ante el equipo de los rojinegros del Atlas, un Atlas que también está mandando señales de humo, de buen fútbol. Este partido se desarrolló al filo de las nueve de la mañana. Estuvo ahí presente el señor Elías Quijada, narrando este partido, partido muy agradable, donde el equipo del Atlas, en su segunda participación, nos da un grato sabor de boca de fútbol. Sí, en lo personal, un punto de vista muy personal, les reitero, para mí la U Católica fue mejor en lapsos del partido. Atlas, más bien paradito atrás, se encuentra primero con un gol ahí, por parte de Aguilar, la pelota le cae ahí en bandeja de plata, mete la pelota ya prácticamente sin portero. Después Ricardo Rodríguez, chileno, empareja a las acciones, y por último Gianfranco termina dando la vuelta a este encuentro, pero me parece que en general la U Católica merecía mejor suerte. Así es, un mediocampo borrado por completo del equipo de la Universidad Católica de Chile, la presión que tiene este conjunto rojinegro para tratar de nulificar el mediocampo, los defensas, el mediocampo muy bien conectados, no dejaron respirar. Este Jara número 8, que era uno de los conductores de los pistones del mediocampo del equipo de la Católica de Chile, simple y sencillamente pasó desapercibido por la marca férrea de este conjunto rojinegro y coincidió contigo. Estuardo, a ver si podemos ver las imágenes de dos reacciones. Aquí están viendo, bueno, aquí ya cayó la gol. Previa a ello había hecho dos atacadas. Impresionante, juega también muy bien con las piernas este muchacho, Estuardo Azar, tomando en cuenta la lesión de Ustari, que Manuel Fraga, muchos lo catalogan como arquero inclusive de Liga de Ascenso, y pues Alan López que ahí está peleando, yo creo que este muchacho sí tendría cabida en el primer equipo. Así es, Ricardo Rodríguez fue el que marcó por parte del equipo del conjunto andino y la reacción, destacable la reacción del equipo rojinegro, porque psicológica, anímicamente te puede verbar después de un empate, no se anduvo con cosas el Atlas e inmediatamente respondió el conjunto del Atlas. Llega a cinco puntos con esto del cuadro rojinegro. La Católica en solamente dos duelos de acción había empatado contra el Pachuca y hoy pierde, así que tiene cero puntos el conjunto chileno. Por cierto, hablando siempre que hablo de la U Católica, es imposible acordarme de mi mentor en esto de los medios, el profe Marióscar Maldonado. Hasta Culiacán, ¿no? También de la familia Megacable, porque tiene un programa ya, Fuerza Deportes en Culiacán, Sinaloa. Saludos a Culiacán y saludo al profe Marióscar Maldonado. Y saludos a Tierras Culichis, la tierra donde se come el mejor marisco de México. Disculpenme usted, señor Peronallarit. Yo sé, bueno, pues ahora sí que no sé. Y también rescatar lo de la unidad móvil también de ahí del ITESO, de TVC Networks, es otro encabezado por Héctor Soto. No sé si sea pariente de Yoratan y del Papo, pero bueno, también Zapián Soto. Vaya que son muchísimos en Mochis los que se llaman Zapián Soto, ¿no? Ahí está. ¡Suscríbete al canal!